Gente de la comisión que tenemos en Suteba, Salto, y a todas las que vinieron a aportar su granito para desarrollar esta jornada, presentando proyectos, áulicos o experiencias que día a día hacen que la educación pública tenga valor y podamos, digamos, sentirnos valorados. Lo que queremos hacer es eso, valorar el trabajo y la tarea del docente que desarrolla día a día en las aulas y que tenemos que valorar porque estamos dentro de esta escuela pública que, como hoy explicó Lidia, está un poquito vapuleada, pero necesitamos que salga a flote. Para eso está el movimiento latinoamericano pedagógico que se está desarrollando en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Hoy especialmente se va a desarrollar acá en Salto y bueno, quiero hacer una presentación especial para darle a todos la bienvenida, que nos van a regalar una canción. Valentina Verdini y Sara Martínez van a cantar Trátame suavemente, eso de estéreo. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos y que tu luz ator a sentir miedos, que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están la luz y que no podré quitándolos. Y que no podré quitártelos, si hagas el momento, si hagas el momento, si hagas. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trajes suavemente. Me comportas de acuerdo con lo que grita cada momento. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trajes suavemente. Quiero que me trajes suavemente. Quiero que me trajes suavemente. Muy bien, un aplauso. Muy bien, chicas.